...los simuladores más chingones de Fórmula 1 y de educación vial en México. Y lo que vengo a presentarles es cómo surge Apex, cómo sale el proyecto, todo lo que implica hacer un startup desde cero con cero financiamiento. Y espero les guste. Yo desde muy temprana edad supe cuál era mi pasión en la vida, y mi pasión son los autos de carreras. Entonces, cuando tuve tres años, mi padre me llevó por primera vez a ver una carrera de la Fórmula 3 en el autódromo hermano Rodríguez. Y desde que me treparon en el cockpit de un Fórmula, dije, de aquí soy. O sea, yo me sentía realizado desde el momento en el que vi un coche pasar a más de 250 kilómetros por hora, zumbar mis oídos, y sentí latir mi corazón muy fuerte, y es ese momento de click en tu vida donde dices, esto es lo que me gusta. Esto es a lo que me quiero dedicar. Y luego te topas con la realidad, ¿no? Y la realidad es que el deporte motor es un deporte muy elitista. Tienes retos financieros muy grandes. Como ponerles de ejemplo, una temporada de una carrera, perdón, de Fórmula 1 cuesta 46 millones de euros. Ahora, si nos vamos al nivel de México, una temporada en la categoría más o menos de aquí, que es la NASCAR, cuesta 350 mil dólares. Entonces, es un costo prohibitivo para muchas familias mexicanas que venimos de la familia media, de la clase media. Entonces, cuando tuve 15 años, empecé a utilizar los contactos que yo tenía y empecé a vender los primeros patrocinios. Conseguí, de parte de la empresa de Hellxtreme, que es una empresa de aquí, de Guadalajara, el patrocinio para yo poder empezar a competir. Y a mi sorpresa, en el primer año que empecé, quedé en segundo lugar a nivel nacional, justo por atrás de Esteban Gutiérrez, que allí está en la foto. Me nombraron el novato revelación del año por la FEMADAC, que es la Federación Mexicana de Automovilismo. Y me otorgaron una de las galas más importantes, que es el casco de plata. Y todo pintaba bien, yo ya había empezado a sonar en los oídos de Buscatalentos. Y a la edad de 16 años, justo cuando me iban para Europa, me dio cáncer. Y esta enfermedad me marcó de por vida. No solamente físicamente, sino emocionalmente, porque el cáncer es una enfermedad que te demanda todo. Entonces, después de que me dijeron que ya no podía competir, pues dije, bueno, puta, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo en mi casa picándome los ojos o decido salir adelante? Y fue cuando empecé a adentrarme en la simulación de autos de carreras. Yo, pues, era el típico chavito que tenía su PlayStation, jugaba el Gran Turismo cinco horas al día, traumadísimo, Cam. Y me decían mis papás, oye, pues, salta que te dé el aire o algo, te nos va a echar a perder, Cam. Y entonces, empecé a jugar, pero en la computadora, un cuate me pasó un software, open source, empecé a meterme, empecé a jugar en línea, que eso yo no lo conocía, porque en aquellos tiempos el PlayStation Network todavía no existía, y me clavé. Muy, muy cañón. Del tal punto que dije, voy a hacer mi simulador profesional de carreras. Entonces, me di a la tarea de hacer un simulador de NASCAR, que era, pues, lo más cercano que tenía aquí en México. Y de piezas de coches usados, y, pues, partes que ya no utilizaban los equipos de carreras, hice mi primer simulador, y llegó esta personita que se llama Rubén Garciano Boa. Él es un expiloto de NASCAR, emprendedor también, y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no rentamos este simulador que tú tienes en tu casa para eventos corporativos? Yo tengo un cliente que es HDI Seguros, es mi patrocinador, y se lo podemos vender para el lanzamiento de un nuevo seguro que van a lanzar. Dije, órale, pues, vaca. Digo, si me pagas, lo que quieras, ¿no? Y empezamos a llevar este simulador a diferentes puntos de la República. Y, pues, la empresa empezó a prosperar. Teníamos, pues, ¿qué te gusta? Ventas de 20 mil, 30 mil pesos al mes. Pues, yo, la verdad, para mis 18 años me caían muy bien en el bolsillo. Y en el 2012 le digo a Rubén, oye, ¿sabes qué? Con este simulador hemos hecho buenas ganancias, hay un futuro en este mercado, vamos a invertirle más, vamos a ser simuladores ahora de Fórmula 1. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues, yo, la verdad, ahorita ando gastado, estoy haciendo unos proyectos de construcción. Entonces, tú decide, ¿me compras o te compro? Le dije, no te apures, dame dos semanas y yo te compro. Entonces, así fue como di el primer paso, ¿no? Hacia mi independencia financiera, haciéndome el 100% dueño de lo que era en ese entonces BGP. Cuando compro BGP, que es Virtual Grand Prix, por sus siglas en inglés, decido cambiarle completamente la esencia, darle una nueva cara, una nueva faceta. Y en ese momento lo nombro Apex. ¿Apex qué significa? Dos cosas. La primera es la parte clave de una curva, ¿no? Cuando tú vas por el periférico o vas en la avenida Duro y das la vuelta y le pasas casi, casi rozando a la banqueta, eso se le llama Apex. Y en el mundo animal, o en el reino animal, perdón, el predador Apex es el que se come a todos. O sea, en el mar, el predador Apex es el tiburón blanco. En el río, el cocodrilo. Y en la simulación, obviamente, Apex. ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? Porque aquí podemos ver en la zona gamers, otros simuladores con un juego de PlayStation genérico. Lo que nos diferencia es que nosotros utilizamos componentes auténticos de carreras. Y número dos, lo más importante, nosotros personalizamos completamente la experiencia en el software. Entonces, desde que te subes al simulador, estás con la marca presente. Se los voy a mostrar en un ratito, en un video, para que me entiendan perfectamente. Y sin más preámbulos, les presento el simulador Motion GP. Este simulador es la joya de Apex, la que le ha dado el prestigio a nivel internacional. Este simulador cuenta con dos actuadores herbolineales que mueven el asiento en una velocidad de 250 lecturas por segundo. Entonces, esto te da una reacción casi, casi igual a un coche de carreras. Replica las fuerzas de aceleración, frenado y curveo. Y el 5 de noviembre, pueden subir el audio, por favor. Este es Fernando Alonso, piloto de la escuadrera Ferrari, ahora de McLaren, en nuestro simulador. Por favor, disfruten. Más audio, por favor. Como se fijan, no se lo está tomando a juego, está demasiado concentrado. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que somos, somos simuladores profesionales. Y en esta divertida dinámica, lo que hicimos fue poner a Fernando Alonso en el simulador, invitar a los clientes Elite de Santander y hacer que compitieran. Los tres mejores tiempos que se acercaran al tiempo de Fernando Alonso, se subían con él a dar una vuelta en el Ferrari, el autódromo hermano Rodríguez. Entonces, ese tipo de activaciones hacemos nosotros. Ahora, dentro del desarrollo de este simulador, pues yo me quería sacar la espinita de ser piloto. Así es que cuando reunimos los fondos suficientes para patrocinar un coche de NASCAR, pues lo hicimos, ¿no? Y entonces, entramos a la categoría Stock V6, que ahorita es la México Pro Series, es la categoría coestelar de la NASCAR México. Y, pues para mi sorpresa, en los entrenamientos anduve bastante bien, anduve en tercer lugar. Estaba rondando en los tiempos de líder. Y en la carrera, arrancamos de la posición número 4. Empezamos a luchar durante la carrera, haciendo una buena estrategia de pits. Y llegamos a ganar en la primera carrera, convirtiéndonos en el primer equipo que hacía esto en la historia de la NASCAR México. Y que, obviamente, una de las ventajas de estar presente en el automovilismo deportivo es que tienes cobertura a nivel Latinoamérica por el canal Fox Sports. ¿Le pueden dar audio, por favor? Y ese soy yo, bajándome del coche después de 150 vueltas al óvalo potosino. Y, obviamente, yo no me la creía, ¿no? Y lo más importante de este videíto, es la entrevista, ¿no? Donde les voy a enseñar cómo aprovechar hasta el último minuto que tengan de cobertura mediática. Se supone que cuando te bajas del coche te tienes que quitar el casco para que te vean la cara. La verdad, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces, solamente me decían, quítate el casco. Y yo, eso hice, ¿no? Todo el audio que se pueda. Muy bien. Muy contento. Quería llorar ahí. Oye, si subirte al coche te está costando 250 mil pesos, pues, de loco no vas a decir tu marca, ¿no? Entonces, ya con eso tuve la carta de presentación para venderme como piloto, ¿no? Porque lo único que era piloto era de boiler, ¿no? Y de simuladores. Entonces, firmé un contrato con Russians. Bueno, si quieres... Vamos a dejar que pase. Perfecto. Perfecto. Firmé un contrato con Russians para la temporada 2014. Obviamente, ya con presupuesto completo, un equipo de lujo. Yo tenía mi propia suite para cambiarme. La primera carrera que llegué al autódromo, hermano Rodríguez, decía, déjame pellizco, porque esto no es la verdad, ¿no? Afortunadamente, tuvimos una muy buena mancuerna con el ingeniero, con el equipo. Los mecánicos son unos tipazos, son las personas más comprometidas que he visto con el trabajo. Y logramos conquistar cuatro banderas a cuadro, ocho pole positions y, obviamente, el campeonato de la serie. Siendo el primer novato y campeón de la categoría al mismo tiempo, también en la historia de la NASCAR México. Obviamente, esto lo aproveché para hacer buenos negocios, porque Russians era patrocinador en ese entonces de Checo Pérez en Force India, el año pasado. Y un buen día nos dijeron, vamos a hacer una presentación en el aeropuerto de México donde vamos a poner a Checo Pérez y a ti a competir en el mismo simulador. Le dije, pues déjame pongo a entrenar y vale bajo el asiento al buen Checo, ¿no? El chiste es que no había manera que le bajara el asiento y yo estaba firmando el contrato. Entonces, le dije, bueno, Checo, vamos a hacer un desarrollo, vamos a mejorar el simulador. Si tú me lo permitas, utilizar tu nombre y tu imagen para poder promocionar, me dijo, con todo gusto, porque ya tenía, obviamente, amistad con él desde que éramos chiquitos en los go-karts. Y así fue como empezamos a subir a celebridades, ¿no? Empezando por Checo Pérez, luego nos llega la llamada de Santander, nos dicen que Fernando Alonso va a venir a México. Le dije, claro que sí, te lo pongo el simulador. Pues obviamente, Ramiro Fidalgo, ¿no? También. Este, y continuando, ¿no? Este es el simulador de movimiento, este es el simulador de Fórmula 1, que fue con el que dio inicio la nueva era de Apex, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la atención los videojuegos que se jugaban con tres pantallas, pues eso fue precisamente lo que hice y causó una sensación en el público. Y luego tenemos el primogénito de Apex, es el simulador NASCAR y finalizando por el simulador GTR, que es el simulador más amigable de uso doméstico que ofrece Apex al mercado. Ahora, ¿quiénes son los que nos compran los simuladores o dicen, ¿quién te los renta? Pues resulta que hay empresas transnacionales, empresas triple A, que están en esta onda del marketing experiencial, que le dicen experiential marketing, ¿no? que es dejar la huella en el consumidor no solamente por un anuncio, sino por medio de una experiencia. Y ahí es donde Apex entra. Entonces lo que hacemos es personalizar la imagen de cada uno de nuestros clientes con una escudería de Fórmula 1 a su medida. Son más ejemplos en vez de Fórmula 1 cuando ellos deciden un auto NASCAR, lo utilizamos, todo depende de su estrategia global, corporativa, si patrocinan coches Fórmula o patrocinan coches tipo NASCAR. Y este fue el trabajo de personalización que hicimos precisamente el año pasado para Force India. Aquí está José Miguel Montoya, el genio detrás de esto. Él hizo la personalización del software para que se viera con la imagen del coche de Force India y la pista completamente brandada de Rochmas, porque al final del día ese era nuestro cliente. Y como pueden ver en las vallas, ahorita en la experiencia de la carrera, ¿cuántas veces van a ver el logo de Rochmas? No se lo van a poder quitar de la cabeza y menos si se suben al simulador. En total, cada vez que te subes a nuestros simuladores en un evento, recibes 1500 impactos de marca y ni siquiera te das cuenta. Eso es lo que deja el top of mind y es lo que busca cualquier mercadólogo. Y ahora me dicen, bueno, ¿cómo vas financieramente? Les puedo decir que afortunadamente encontramos un nicho de mercado donde fuimos los pioneros. Ahorita ya hay competencia y eso es bueno. Eso quiere decir que hay un buen negocio detrás de los simuladores. Empezamos facturando menos de 10 mil dólares en dos años y ahorita estamos pegando la cifra del millón. Ahora, ¿qué es nuestro plan? ¿Qué es lo que sigue para Apex? Obviamente sabemos que el nicho de los simuladores es muy reducido. Perdón, de simuladores de automovilismo deportivo es reducido. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar en dónde más estos simuladores podrían servir a la comunidad y esto fue por medio de los simuladores de educación vial. Así como doy conferencias aquí de emprendimiento, también doy conferencias en universidades donde hablamos de la conciencia al volante. Como saben, en México la causa número 2 de accidentes, perdón, la causa número 2 de muertes son los accidentes de tráfico y eso tiene que remediarse ya porque son errores humanos los que causan estos accidentes. Entonces, ahí estamos con Checo Pérez, Esteban Gutiérrez, pilotos mexicanos en la Fórmula 1 haciendo esta labor de pilotos por la seguridad vial. Pilotos por la seguridad vial es un programa que impulsa el señor Carlos Slim Domit, el hijo de el ingeniero Carlos y él es un apasionado de las carreras. O sea, él no es piloto porque la junta directiva le prohíbe ser piloto, para que me entiendan. Entonces, lo que está haciendo es impulsar obviamente al talento mexicano y yo le dije, oye, ¿por qué mejor no utilizamos en vez de conferencias simuladores que enseñen a la gente a manejar? Y eso fue lo que hicimos, hicimos un simulador muy sencillo que fuera de bajo coste para que lo pudieran comprar las escuelas de manejo y las dependencias de gobierno en algún punto. ¿Qué es la gran diferencia de este simulador? Este simulador cuenta con una cámara infrarroja que detecta tu movimiento del rostro. Entonces, cuando tú te paras en un alto y tienes que voltear hacia la izquierda para poder incorporarte hacia la derecha, tienes que voltear. Entonces, las pantallas se mueven conforme mueves tu cabeza. Y ahora, ¿por qué simulación? O sea, ¿por qué tus mentados simuladores? La razón es muy simple, es muy sencilla. De todo lo que diga ahorita yo, a ustedes se les va a quedar menos del 10%. ¿Sí? No se les va a quedar más porque así funciona nuestro cerebro, está ahorrando energía para poder lidiar con cosas más importantes. Pero cuando estás utilizando un simulador o estás viendo la experiencia como tal, tienes una capacidad de retención del 90%. Y eso es lo que hace que sean tan efectivos. Eso es lo que hizo que yo cuando me treparo un coche de de veras, dijera, esto ya lo había vivido, ¿no? Como un déjà vu. Ahora no estoy inventando el lo negro, esto ya se aplica en países de la Unión Europea como Finlandia y Noruega, en algunas provincias de China y también en Corea del Sur. Y obviamente nuestra experiencia ha sido negativa hasta ahora, ¿verdad? Tenemos un año empujando el producto, hemos hecho toda clase de favores políticos, notas de radio, notas de prensa, han sobrado, pero dinero no ha caído un centavo. ¿Por qué? Porque el sector público es muy engañoso. El sector público está buscando, perdón mis amigos del INADEM, buscar colgarse la medalla. Lo que tú tienes que llegar a plantearles a estos cuates es decirle, ¿sabes qué? El estado de San Luis Potosí va a ser el primer estado a nivel nacional que va a tener los simuladores como la prueba de manejo para otorgar la licencia. Si te lo compran, necesitas aplicar a una licitación porque no te lo pueden comprar directamente. Entonces tienes que pasar todo este proceso burocrático que dura aproximadamente de seis a ocho meses. Dime qué empresa aguanta sin ingresos seis o ocho meses. Ninguna. Todas se mueren. Es por eso que seguimos con los simuladores de manejo, perdón, de Fórmula 1 y a la par tenemos el proyecto de educación vial. Y digo, si los chinos ya lo hicieron, pues ¿por qué nosotros no? Ahora voy a pasar a la segunda parte de mi plática. Esto fue más o menos para que conocieran quién es Ramiro Fidalgo, qué es lo que hace Apex y yo creo que para llegar a una meta, perdón, para llegar primero necesitas primero una meta, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos todos los días cuando nos levantamos. ¿Hacia dónde vamos a trabajar? ¿Hacia dónde vamos a jalar? Y me encanta porque yo en vez de tener superhéroes como Spider-Man, el hombre perdón, Iron Man, y pues diversos personajes que los chavos idolizan, pues yo idolizaba, idolizo a los pilotos de la Fórmula 1 porque ellos sí son de carne y hueso, ¿no? Ellos no se los inventó un creativo y los puso en un cómic, sino ellos son gente que al igual que nosotros tiene 24 horas, al igual que nosotros tienen responsabilidades, tienen familias y decidieron hacer esto como su pasión. Y como su estilo de vida. Entonces, me encanta la primera frase, van a ser 10 frases de 10 pilotos reconocidos de la Fórmula 1, los que ya son mayorzones de 40, 50, seguramente los van a reconocer. Y dice la primera frase, que es de Juan Manuel Fangio, seis veces campeón de la Fórmula 1. Necesitas una gran pasión porque todo lo que hagas con pasión lo harás bien. Yo creo que eso es primordial. Si tú encuentras una pasión en tu trabajo, ya no estás chambeando, ya se acabó el hecho de levantarte y que me tengan que jalar de la cama. Punto número dos es el autoconocimiento. Y esta frase me encanta porque es de Ayrton Senna, para mí, el mejor piloto del mundo. no tanto por su habilidad al volante, sino por su gran calidad humana. Y dice, constantemente aprendo más de mis limitaciones físicas y mentales. Es un estilo de vida para mí. Y él plantea que la curva de aprendizaje en la vida de una persona siempre tiene que estar en forma ascendente. En el momento que tu curva de aprendizaje se vuelve plana, ya no vale la pena vivir porque simplemente eres un muerto viviente. Y es correcto porque lo que nosotros como humanidad pretendemos es evolucionar, es ser mejores cada día. ¿Qué sentido tiene no mejorar cada día? Y eso es lo que planteaba Ayrton Senna con esta frase. Punto número tres es la planeación. Y esta frase es de Emerson Fittipaldi, dos veces campeón de la Fórmula 1, piloto de McLaren. Y él dice que la planeación es parte crítica. Dice, tienes que visualizar un segundo o dos después de cada curva. Porque a donde los ojos van es a donde tu coche va. Bueno, así no va, pero yo me lo inventé. No, no sé qué. Es una filosofía muy cierta. ¿Por qué? Cuando yo empecé a competir en los go-karts, me explicaban los otros pilotos, le dije, oye güey, cuando se trompea alguien enfrente de mí, ¿para dónde le doy? Y dice, tus ojos deben apuntar todo menos hacia el obstáculo. Porque si ves al otro go-kart enfrente de ti trompeado, te vas a estampar ahí. Y llegó el buen día que estábamos corriendo en lluvia y no falta el cuate que bloquea los frenos y el coche se queda enfrente de ti. Y dije, oye, puta, tengo un espacio de menos de un metro para pasar entre el pasto y el otro piloto. Y fue donde apunté y el coche pasó mágicamente. Entonces, ahí aprendí la gran lección que Merso Fittipaldi, que donde tus ojos van, tu vida va. El punto número cuatro es el autocontrol y esta frase es de Don Peter Sauber, de hecho, él no es piloto, él es dueño de la escudería Sauber de Fórmula 1, donde debutó Checo Pérez, donde corrió Esteban Gutiérrez y él ha visto pasar a un sinfín de campeones en su escudería y dice que el autocontrol es lo vital en el éxito. Dice, es la cabeza y no el pie en el acelerador lo que es vital en el éxito de un piloto. Y de esos me he topado muchísimos, muchísimos cuates con mucho talento, muy atrabancados, que tienen las ganas de hacer, pero no utilizan la cabeza y dicen, oye, ¿cómo lo vamos a estructurar para llegar al punto? Y en las carreras el típico ejemplo es del piloto que es impecablemente rápido en las prácticas, califica primer lugar, pero en la vuelta uno está estampado en la barra. ¿Por qué? Porque no tienen el autocontrol, son viscerales en todo momento. Sí pueden tener mucho talento, pero necesitas dominar a ti mismo y dominar esos impulsos. El punto número 5 es la constancia. y esta frase es de Alan Prost, el profesor. Este cuate era el archirrival de Ayrton Senna cuando corrían juntos en McLaren. Los cuates eran ellos dos y los demás, o sea, corrían y les sacaban 15 segundos al cuate de atrás, para que me entiendan, era otra categoría entre ellos dos. Y él fue el único piloto de la Fórmula 1 que ganó un campeonato sin haber ganado una carrera y fue gracias a esta filosofía de la constancia. Dice, gran parte de mi éxito se debía a que odiaba el hecho de no acabar carreras. O sea, para él, el hecho de chocar en la primera curva, el hecho de que tuviera una rotura mecánica por estar abusando de la palanca de cambios, eso era imperdonable, él no se permitía. Lo que hacía era acabar segundito, tercerito, cuarto, quinto y al final de la campaña ya tenía ganado el campeonato una carrera antes de que se concluyera. Ese tipo de beneficios traen la constancia de hacer las cosas de manera consciente y de manera controlada para que tengas los mismos resultados que tú esperas. el punto número 6 lo dice el señor NASCAR, es Dale Earnhardt y él fue el que hizo que NASCAR se popularizara en Estados Unidos. Él tiene un apodo que le dicen el intimidador porque si tú veías su coche número 3 color negro en tu retrovisor, era señal que te tenías que abrir para que te pasara porque si no te iba a sacar. Era un cuate muy luchón. Y su filosofía me encanta que es la de la perseverancia que dice aquel el ganador no es aquel con el auto más rápido, es aquel que se niega a perder. Y hay una carrera que corrieron en Bristol, una de las pistas más demandantes en NASCAR que es un óvalo de media milla con 36 grados de peralte. Los pilotos que han ido de aquí de México a correr a Estados Unidos te describen la experiencia como estar corriendo en un lavadero porque es demasiado corto el óvalo entonces sientes que todo el tiempo vas vibrando. Y en esta carrera por azares del destino él acaba pegando al muro con el coche un poquito maltrecho, con la lámina un poquito arrugada, faltando 50 vueltas pasó del lugar número 27 al primero y es de las carreras que por más se le recuerda. Eso es un ejemplo de perseverancia, el no darse por vencido. Y llegamos al punto número 7 con el máximo ganador de campeonatos de la Fórmula 1 Michael Schumacher y yo creo que eso es algo que todos los emprendedores ignoramos en cierto punto. Creemos que tenemos todo el conocimiento para poder salir adelante y es totalmente falso, necesitas de un equipo que lleve de la mano el proyecto y que lo sienta tan propio como de ellos. el detalle acá es el ego, es la batalla de egos en el emprendedor. Los pilotos son el ejemplo claro de los egos inflados. Llegamos a las juntas de NASCAR y entraba pura diva así con lentes y el Nomex bien ajustado y decías oye espérate estamos corriendo apenas coches de 200 caballos de fuerza, no voy a creer cuando llegues a Fórmula 1 y diciéndole a sus mecánicos que eran unos buenos para nada porque el coche no estaba como ellos querían y le dije espérate, los primeros que le debe dar las gracias son los mecánicos porque por ellos estás corriendo por eso tu coche no se desbarata en la mitad de la curva y esta fue una lección que aprendió perfectamente Michael Schumacher y dice el talento gana carreras si puedes llegar a ganar eso no te lo impide el ser un ególatra pero no puedes llegar a ganar campeonatos y eso quiere decir que no vas a cerrar años con números verdes siempre vas a tener pérdidas ¿por qué? porque no estás integrando a tu equipo en la misión de tu empresa punto número 8 es la autocrítica de Sir Jackie Stewart fue nombrado por la por la reina de Inglaterra es el único piloto de hecho aparte de Sir Sterling Moss que es nombrado Sir y me encanta le voy a empezar con una anécdota Jackie Stewart era el rey de Monaco antes de que llegara a cena el cuate andaba durísimo en los entrenamientos andaba dos segundos más rápido por tiempo en vuelta que el segundo lugar y aún así habiendo hecho la pole position el sábado en la tarde cuando todos los pilotos se van a jugar golf a convivir con la socialite imagínate Monaco ¿no? que es donde se junta la crema y nata del mundo se fue a recorrer la pista a pie y empezó a buscar dónde podía mejorar le decían oye Jackie estás a dos segundos del segundo lugar ¿de qué te preocupas? dice es que yo no estoy dando mi máximo y eso lo ejemplifica en la frase competir contra la parrilla es una cosa pero cuando compitas contra ti mismo te conviertes en el mejor porque tú sabes perfectamente de qué eres capaz y la punto número nueve de aquí ¿quién ha visto la película The Rush? tenemos aproximadamente 15 personas que están invitadas a mi cumpleaños todos están invitados la película The Rush se la recomiendo es una pues básicamente es una biografía del piloto Nicky Lauda y su contraparte su enemigo James Hunt bueno más bien su rival donde en el 1976 se engancha en una en una campaña de Formula 1 de las más de las más emocionantes que el mundo haya visto en la carrera de Newburgh Nicky Lauda se accidenta y se quema la cara tiene quemaduras de tercer grado y deja de competir en tres carreras esto lo pone le quita toda la ventaja de los puntos que tenía y lo deja justamente en la misma posición que James Hunt faltando una sola carrera en Japón y me encanta Nicky Lauda porque es una persona que aún se encuentra activa tiene 76 años y sigue estando como consultor activo en la Formula 1 y la gran filosofía es la excelencia que dice que no existe la perfección solo la evolución hacia ella la perfección es un estado utópico que nadie va a poder alcanzar nadie va a ser perfecto el que encuentre esa receta se hace invencible pero no porque somos humanos pero no por el hecho que no puedas alcanzar la perfección eso quiere decir que no la vayas a perseguir todos los días y eso era lo que hacía que Lauda fuera él y los demás en el punto número 10 tenemos a su rival James Hunt y este cuate hiciera un desmadre o sea llegaba pedo a las carreras se subía y ganaba y decías ¿cómo le hace a este caro? y después de que sacó su autobiografía reveló un secreto bien chistoso fue de los primeros pilotos que empezó a utilizar el mental imagery o como dicen la visualización a futuro él se escondía cinco minutos antes de que empezara la carrera a repasar en su mente cómo iba a ser la arrancada cómo iba a ser la reacción del piloto de enfrente él se lo imaginaba todo en su cabeza de modo que cuando arrancaba la carrera real él ya lo tenía ensayado ya tenía la ventaja contra todos los demás competidores que se subieron al coche como Dios los manda y eso hacía que este cuate lograra victorias como aquella que logró en su natal Gran Bretaña ganando el gran premio de Silverstone y obviamente lo convirtió en leyenda y el punto número 11 es de mi cosecha perdón les dije que iban a ser 10 pero este es mío y se aguanta yo digo que al final del día no tienes que ser un Steve Jobs no tienes que ser un Bill Gates con que tú sepas cuál es tu destino y yo creo que el ser más creativo es el que crea su propio destino les voy a enseñar un video si me pueden dar audio es de un amigo que tengo en Finlandia se llama Antti Caljola este cuate es un amante igual bueno yo creo que más enfermo que yo de las carreras y es un video de la recopilación de todos los videos que tenía su papá en VHS para dejar un gran mensaje que quiero compartir con ustedes espero lo guste gracias 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 en la vida y en las carreras cada segundo cuenta la pregunta es cuántos más vas a dejar pasar para cerrar me me voy a dar la oportunidad de compartirles una experiencia muy personal cuando lancé el simulador de movimiento el 10 de noviembre del 2013 estábamos en la final de la NASCAR en el autor Romano Rodríguez y puse el simulador en los pits para que los pilotos y la prensa lo pudieron probar y por ende tener pues obviamente cobertura mediática y yo estaba cerrando un trato acabo de vender un simulador y estaba con el cliente viendo todo el papeleo y cuando llego me encuentro con un chavito que tenía alrededor de 5 o 6 años y pregunté si era el hijo de algún piloto porque manejaba bastante bien el chavito por lo general cualquier persona que no era piloto se hubiese estampado en la primera curva y él era bastante fino no iba muy rápido pero sabía mantener el trazo de un coche y me dijeron que venía de una fundación que se llamaba Cumpliendo Sueños y su nombre era Guara y el chavito tenía cáncer entonces me dijeron que él fue a la NASCAR con el sueño de poder competir en un coche obviamente eso es imposible porque primero el coche no está hecho a sus medidas y por su delicada condición de salud y me dio muchísima satisfacción poder dar esta oportunidad a alguien de que en algún punto yo viví lo mismo y poder trascender de esa manera yo creo que no tiene precio y eso es lo que les dejo a ustedes muchísimas gracias si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto voy a estar aquí media hora más no diez minutos más de preguntas y respuestas por favor me apoyan con micrófono buenas noches buenas noches felicidades por tu presentación más alto párate muy buena tu presentación felicidades gracias tengo bueno quisiera ver si nos podías compartir cómo fue el proceso de tu creación del primer prototipo antes de que lanzara el primero que creaste claro totalmente del simulador de nascar mira es bien divertido porque realmente no necesitas saber mucho para crear cosas la información está en internet al alcance de todos el detalle es si sabes buscar esta información yo cuando empecé hacer los primeros simuladores fue puro foro y hacer ingeniería inversa de las cosas que yo había comprado entonces de esta manera no necesitas ningún título universitario yo todavía no me graduo acabo de mencionar voy en noveno semestre eterno de la carrera de creación y desarrollo de empresas del TEC de Monterrey y lo que yo les digo y lo dije en TV abierta fue que la escuela no te sirve para emprender lo que te sirve es el internet ¿por qué? porque necesitas herramientas que en el momento que necesitas la información la tengas accesible y eso es precisamente lo que hace Google entonces de mi experiencia te puedo decir puedo meterme en muchos detalles que si ocupe ciertos circuitos etcétera pero lo que te puedo resumir es que la información que necesitas si la sabes buscar está en internet muy bien gracias bueno una última pregunta o más bien como sugerencia vi tu simulador no sabía que era tuyo lo vi me llamó mucho la atención y no lo he probado pero no sé cómo puede hacer si como sugerencia este has pensado en utilizar los Oculus Rift que utilizan aquí claro que sí sería muy buena experiencia sí claro que sí el Oculus Rift de hecho lo ocupamos hace tres semanas en el Zócalo Red Bull trajo los coches de Formula 1 literal y dieron las vueltas en el Zócalo y nos contrató para poner dos simuladores de movimiento de los que acaban de ver en su stand implementando la tecnología del Oculus que ahorita está de moda te puedo decir que está padre como experiencia pero tenderte ahí y jugar tres horas no lo aguantan tus ojos es que el detalle del Oculus es que está diseñado pues no sé cómo decirlo pero la la cornea humana no está diseñada para ver cosas a menos de tres milímetros de distancia o sea es antinatural si está padre para poder experimentar está padre para poner stands de innovación cuando el Oculus ya está abierto al público pero al final del día yo creo que es una tecnología que le falta mucho por evolucionar viene el Oculus Rift el primer cuarto del próximo año vamos a ver cómo la gente lo adopta pero al final del día la tecnología no puede ser intrusiva o sea el hecho de que estés con un aparato en medio de la cabeza tiene ciertas limitantes después de un rato ya no lo aprecias igual que como era la primera vez que lo viste ¿alguna otra pregunta? primero que nada ¿se me ven? ah, perdón primero que nada gracias por tu conferencia y por compartirnos experiencias tan personales como las que nos compartes en tu presentación mi pregunta es la siguiente tú hablabas de tu modelo de negocios de los simuladores y de que es muy difícil hacer el ingreso a través del gobierno para que se validen las licencias por simuladores ¿por qué no pivotear la idea como escuela de manejo a través de los mismos simuladores haciendo la inversión que te requeriría muchísimo menos que tener los vehículos y no te requeriría aseguradoras sí, totalmente de hecho es la quinta pregunta es la quinta vez que escucho esa pregunta mi plan es muy sencillo en el momento que sea obligatorio el simulador en la prueba de manejo por gobierno que es de a fuerzas para todos de ahí todas las escuelas de manejo me las van a comprar y yo no tengo que hacer la inversión en poner una escuela de manejo en el personal en el lugar donde vas a rentar todo eso son costos fijos y al final del día los costos fijos son los que mata cualquier negocio cuando no le va bien acá tenemos un plan de expansión no tengo prisa la verdad vaya no va a morir mañana bueno igual y sí quién sabe pero el chiste es que si lo llevamos de esta manera fondeándonos de las personas correctas que son los clientes al final del día no hay mejor inversión que la que hace el cliente en tu producto porque ese cuate no le debes más que lo que le prometiste cuando le vendiste entonces al final del día la estrategia si no llega a pegar lo voy a implementar ¿por qué? porque de alguna manera o otra tenemos que hacer que estos simuladores se utilicen les cuento en Finlandia hay que estudiar dos años para poder manejar y la edad mínima para recibir tu licencia son 18 años aquí en México a los 15 años ya ves chavitos con los Mercedes del ves cada accidente que dices no puede ser necesitamos evolucionar como sociedad y lo que lo que yo creo que más puede influir es el hecho que estados insignia como Guadalajara Guanajuato adopten estas tecnologías y todos los demás las van a copiar porque eso es lo que hacen los políticos entonces esa es mi manera de ver el modelo de negocios si no pega de aquí en dos años definitivamente voy a hacer lo que tú me planteaste ¿alguna otra pregunta? acá tenemos otra pregunta hola felicidades por por ti la otra es mencionaste cuando ibas a empezar tu presentación que empezaste desde cero ¿en qué momento fue cuando cuando supiste que que lo podías hacer y que no ocupabas dinero y cómo juntaste los primeros pesos para hacer la primera inversión? la verdad yo me considero que soy un garbanzo de libra porque desde los 20 años ya tenía un negocio andando y ya generando ingresos yo conozco amigos míos muy talentosos que intentan aprender a mi edad y la barrera de entrada es muy difícil la manera en la que conseguí yo mis primeros 28 mil 850 pesos que fue la inversión inicial que recibí de parte de Rubén García fue el momento que le vendí la idea le dije ¿sabes qué? yo estaba bien novato y le dije oye te doy el 50% de mi empresa pero tú me das la lana para hacer el primer simulador error nunca te ganches al 50% lo más que puedes hacer de una empresa y más si es tu idea es del 10% y por eso estuve estacionado dos años ahorita quién sabe dónde estaría porque esos dos años ya no vuelven y lo que les puedo asegurar es que asociarse con alguien es como casarse con alguien o sea literal estás cuando estás firmando el acta constitutivo estás firmando el acta de matrimonio y toda esa relación va a ser muy delicada entonces yo todavía no encuentro el socio que me pueda complementar yo estoy obviamente expandiendo esto de tal manera que sea que valga la pena repartir el pastel ¿no? porque si repartes el pastel de algo muy chiquito no va a haber para que todos coman entonces mi consejo es si vas a tener que iniciar con socios piénsale bien tienes que tomar en cuenta uno ¿qué aporta el socio a la sociedad? ¿sí? ¿qué expertiz? igual y no tiene lana pero es muy bueno para X cosa que esta cosa sea un talento que nadie más tenga en la empresa para que no se haga reemplazable y punto número dos al momento de repartir las acciones tienes que ser cuidadoso en la cuestión de quién se queda con la mayoría porque al final del día el socio mayoritario es el que toma las riendas del negocio yo he visto otros negocios de compañeros míos que se reparten las acciones en partes iguales y no funciona como he visto que sí funciona es cuando el que trae la cabeza el director comercial el que al final del día hace las ventas se queda con el 51% y de ahí se reparten el pastel entre los demás pero el que lleva las riendas es el director comercial porque de ahí dependen las ventas y de eso dependen los ingresos gracias otra preguntita por allá hola felicidades bueno felicidades por tu conferencia y ya que tocas ese 51% tú que tienes la experiencia ¿cómo lo puedes manejar con la parte creativa cuando tú vas a ser el que meta toda la idea comercial para que la otra persona no se vaya a sentir ofendida pero también reconozca que es la parte que le puede dar el éxito a la empresa sí totalmente bueno esta pregunta no te la puedo contestar porque todavía no tengo socio pero lo que yo creo que es más importante es yo creo que más los últimos dos años de Apex no ha sido tanto el reto tecnológico sino el reto emocional de llevar las riendas de una empresa nadie te prepara para eso o sea literal ponte a pensarlo o sea crear una empresa es decidir el destino de las personas que están trabajando contigo o sea ocho horas de su día van a hacer exactamente lo que les planteaste en la junta de lunes para hacer en la semana y eso es muy delicado porque si no tienes cuidado en los objetivos que planteas pierdes el control del barco por completo y en vez de que la empresa trabaje para ti tú eres el esclavo de la empresa entonces ¿cómo hacer que los demás se les reconozca el trabajo? yo creo que lo primero que hay que hacer es el sueldo moral punto número uno de aquí que sinceramente levante la mano los que están trabajando en la fuerza laboral ¿quién está conforme con su sueldo? levante la mano una persona los que están inconformes por favor levante la mano que creen que merecen más por lo que hacen tenemos 15 personas los demás pues todos son patrones con felicidades pero lo que lo que te digo es no va a haber dinero que alcance para pagarle a tus empleados nunca eso es una utopía lo que sí alcanza es el reconocimiento público de sus actividades el hecho de tener un detalle con ellos llevarlos a comer traerlos a viajes que abran mundo pues porque no todos nacemos con las mismas oportunidades y si tú puedes ser ese puente entre el mundo en el que ellos vivían hacia un futuro mejor estás del otro lado mucho gusto cuando tú tienes un proyecto que piensas que ya está listo o más bien bueno está la idea pero cuando empiezas quieres sumar gente para que porque no lo puedes hacer tú solo ¿qué les planteas si no tienes pues lana para llevarlo a cabo? totalmente y eso es la habilidad de cualquier emprendedor el poder vender el aire si me explico la lana nunca va a estar de tu lado porque ya estás viento en contra desde el momento que necesitas una inversión para arrancar entonces ¿cómo le haces para tener estas personas que deseas que trabajen contigo pero no tienes la fluidez económica? yo creo que el método más simple y en el que todos caen volvemos a repartir acciones antes de tiempo es un error lo que yo creo es decirles ahorita no tengo para pagarte pero si para tal punto le pones fechas límite pones un deadline y decir empezamos a trabajar en enero supongamos si para junio no no juntamos los ingresos que creíamos yo te doy tanto y lo pones por escrito mira las palabras se las lleva el viento tú puedes quedar verbalmente de acuerdo ahorita decimos no únete a Apex y te pago bien padre que no sé qué y luego llegas por tu nómina no pues esto es lo que te tocó y en eso no quedamos ¿dónde está el papel? y no tiene que ser algo que lo traiga lo lleves con notario ni nada por el estilo es simplemente un acuerdo de caballeros que aquí está escrito y aquí está la prueba que lo hicimos en algún punto y de esa manera quedan las cosas en claro yo he visto gente muy talentosa que ha quedado en proyectos truncos no por la falta de talento ni por la falta de capacidad o la liquidez financiera sino porque entre ellos no se entiende las relaciones humanas es de lo más complejo entonces quieres que esta parte sea lo menos áspera posible al iniciar un proyecto y la respuesta a tu pregunta concreta es haz todo por escrito cuando tengas acuerdos hazlos por escrito acá micrófono bueno te felicito por lo que has hecho a donde has llegado superaste una prueba muy difícil y siento que fue tu pasión lo que te movió y lo que te tiene en donde estás al día de hoy estimas que si no hubiera sido por tu pasión con la limitante que ya no te permitió seguir lo que en primera instancia era conducir los vehículos lo cambiaste seguiste tu pasión y llegaste al punto en el que estás ahorita eso es lo que lo que impulsó mucho más para llegar a donde estás ahorita es la pregunta es la pasión ok la pasión que tuviste la mantuviste siempre pasaste el problema de tu enfermedad esa limitante te hizo pivotear a un elemento en el que pudieras tener la experiencia si totalmente o sea mantuviste a donde estás ahorita si lo que yo creo que te refieres es si hubiera si no hubiera pasado lo del cáncer no estaría aquí totalmente de acuerdo o sea yo puta si estuviera en Europa ahorita corriendo sería mi sueño máximo pero obviamente la vida te presenta ciertos obstáculos donde tú tienes que replantear en qué posición te estás parando y probablemente si estuviera ahorita corriendo en Europa pues tendría para mis chicles y para comer y no estaría pensando en implementar simuladores para educar a toda la nación entiendo perfectamente tu punto y si en la vida de cada uno de ustedes se van a presentar esos obstáculos algunos en una manera muy dramática algunos en relaciones tormentosas etcétera you name it nadie está exento para eso venimos aquí para aprender y ese es el hecho que nos hace humanos el errar y decir ok ya me chingué a dónde voy ahorita y eso es lo que uno se tiene que plantear todos los días cuando se levanta hola una pregunta más bien básica ¿cómo le haces para cubrir todas tus necesidades antes de que tu proyecto tu idea comience a generar recursos porque independientemente de que puedes obtener algún dinero algún capital para invertir ese capital no lo puedes ocupar para cubrir tus necesidades básicas claro si todos hablamos del entrepierr el emprendedor que todavía no se logra consolidar y está en este limbo de que dices pues sabes que pues tengo mi empresa pero no tengo para comer entonces pues todo eso se torna un reto social porque toda la gente va y te critica y hasta se mofan de ti oye ¿qué haces? haces maquinitas oye ¿y dónde vives? no pues pues yo en casa de mis papás no pues chingón o sea todo ese tipo de cosas nos ponen obstáculos no solamente al decir que no tienes un peso en la cuenta sino en el hecho de que te tienes que enfrentar a toda esta crítica social de la que acabas de hacer mención yo creo que lo más importante es planificar si tú dices yo tengo un estilo de vida de 12 mil pesos y con eso pago mi renta lo dejas como algo que no se toca ese dinero no se invierte en el negocio ¿por qué? porque tú tienes que tener un bienestar físico y mental para poder funcionar óptimamente si tú no respetas esas necesidades básicas nada te va a salir bien entonces lo primero que tienes que checar es si voy a generar ingresos estos ingresos van a ser los suficientes para tener para mí punto número uno punto número dos en caso de que genere ingresos extra ¿qué va a pasar con ellos? porque llega un momento donde llegas al punto donde tienes más dinero del que necesitas entonces dices o me lo gasto me voy de viaje me compro el coche nuevo o se lo reinvierto y yo creo que lo más importante en este punto es reinvertirlo en un 90% para que el proyecto pueda seguir dando frutos a mí me encanta la conferencia del señor Carlos Cazuga que es el director bueno ex director general de Yakult donde dice que la empresa es como un bebito cuando empiezas el proyecto tú estás pues obviamente llevándolo aquí en la mente que es como si lo estuvieras gestando lo das a luz firmas el el acta de nacimiento con tus socios obviamente o si lo empiezas solo y después de ahí este bebito tiene que empezar a gatear y va a empezar a gatear si tú le das de comer si le reinviertes si no le das de comer se va a morir el bebé y ese bebito va a empezar a gatear con ayuda tuya tú lo vas a tener que estar guiando cuidando que no se pegue y llega el punto donde este bebito va a ser lo suficientemente capaz de caminar y dar sus primeros pasos torpes por la vida siendo autosustentable y eso es lo que hacen todas las empresas transnacionales por eso tienen tantos sistemas y tantas trabas burocráticas ¿para qué? para que el bebito dé pasos y los dé firmes que no tenga ningún tipo de inconveniente a lo que voy si tú no tratas a tu empresa como un recién nacido es muy probable que se te muera ¿sí? porque no hay empresa que dure los gustos del dueño si el dueño le gusta viajar y esos recursos se van en viajar la empresa está muerta desde que antes que haya empezado ¿sí? entonces si vas a tener que hacer muchos sacrificios personales obviamente no quiere decir que seas un esclavo de la empresa pero eso si va a decir que las vacaciones que tiene tu amigo que trabaja en un corporativo de dos semanas tú no las vas a tener ¿por qué? porque tú afrontas otro tipo de responsabilidad tú estás empezando una empresa desde cero el otro cuate ya tiene años trabajando en un sistema que ni siquiera él creo él simplemente está llegando a cumplir la labor que le toca colabora con la empresa y ayuda a obtener sus objetivos pero esa chamba ya no la está haciendo él entonces yo creo que lo más importante dentro del esquema del emprendedor es saber que vas a hacer muchos sacrificios personales pero en menos de 10 años vas a vivir como nadie ¿por qué? porque las recompensas son diferentes no digo que esté bien o mal ser empleado simplemente las recompensas de ser emprendedor son diferentes tanto económicamente como emocionalmente pues muchísimas gracias a todos por venir yo sé que ya son las 9 y media ya los cansé pero enhorabuena a todos por darse el tiempo por venirse a cultivar este tipo de eventos y que tengan éxito un fuerte aplauso la neta estuvo muy muy chido ¿cómo puedo ponerlo en contacto? bien bien